En el punto conocido como La Chillona, en la vía Palocabildo-Casabianca, tal vez el sector que más ha causado dolores de cabeza y problemas de movilidad a los habitantes de esta región, la gobernadora Adriana Magalí Matiz reflexionó sobre el alcance de las obras e inversiones que este gobierno está adelantando en diferentes municipios del territorio departamental y que está siendo objetivo de un minucioso seguimiento por parte de la mandataria y su equipo. Y yo hoy quiero hacerles una pequeña reflexión en este proyecto que estamos aquí todos revisando cómo es que se está construyendo esta obra. Uno se podría preguntar ¿para qué? ¿Para qué todo este cemento? ¿Para qué todas estas varillas? ¿Para qué toda esta mezcla? ¿Para qué todo este pavimento? ¿Cierto? Uno podría preguntarse eso y la respuesta que yo me daría es, claro, todo ese cemento y todas esas varillas y todo ese pavimento es para poder llevar tecnología a los proyectos productivos, es para poder mejorar la calidad de vida de la gente y que la gente pueda tener recorridos más cortos que le mejoren su calidad de vida y su tiempo. Como solución definitiva a lo que parecía problemática eterna de la chillona, además de la pavimentación de varios tramos, se construye un puente metálico como solución definitiva a este paso. Ustedes, que yo me sentiría la mujer más feliz del mundo, si de aquí al año 2027 una persona de acá, de este municipio de Casabianca, me dice a mí, es que usted con la vía me transformó la vida a mí, porque yo no quiero construir vidas, yo quiero construir y transformar vidas, a eso es lo que nosotros le apostamos desde la gobernación del departamento del Tolima. Entonces, no miren esta vía sencillamente como la mole de cemento que está, o el puente como el puente que está con las varillas y los keiser y demás, sino miremosla como un mecanismo de transformar la vida de la gente del municipio de Casabianca. Adriana Magali Matiz se comprometió en los habitantes de este corredor, que comienza en el cruce de San Felipe y recorre los municipios de Falam, Palocabel y Casabianca, a invertir nuevos y millonarios recursos para recuperar la carretera por donde se transporta toda la producción agrícola que surta en los mercados de las capitales de Colombia como Bogotá. Gracias.